La Junta de Gobierno Local ha dado cuenta de la publicación el pasado 31 de diciembre del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, BOPMA, del Edicto del Área Económica y Hacienda de la aprobación definitiva de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Marbella que entraron en vigor el día 2 de enero de 2020. Un edicto del Área Económica y Hacienda por el cual con fecha 31 de diciembre del 2019 se adopta el acuerdo de la aprobación definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Marbella. Fue aprobado en pleno pero posteriormente requería su publicación a través del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga con fecha 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir en primer lugar que los presupuestos del Intento de Marbella entran en vigor desde el día 2 de enero del 2020 y quiere decir también a su vez que es la muestra del compromiso de este equipo de Gobierno con respecto al cumplimiento de la legalidad vigente, es decir, cumplir y aprobar los presupuestos dentro del año natural, es decir, estamos hablando de 2019 para el 2020 y a diferencia del anterior equipo de Gobierno que lo aprobaba en mayo o ya cuando habían transcurrido una serie de meses, pues realmente seguir con esa política de rigor, seriedad y trabajo. Y trabajo en este caso desde aquí felicitar a toda la área económica del Ayuntamiento de Marbella, a sus interventores, al personal y, ¿por qué no decirlo? También a las distintas áreas de Gobierno, las distintas delegaciones municipales que han hecho un esfuerzo importante desde el mes de agosto para llegar a tiempo a la aprobación de estos presupuestos y que realmente entran en vigor en el 2020 y que también significan una muestra de seguridad jurídica. Seguridad jurídica ante las empresas, proveedores, servicios y personas que trabajan con este Ayuntamiento y tienen una relación económica y que realmente les da la seguridad que se va a cumplir. Y especialmente el hecho de que desde el 2 de enero podemos prestar todos los servicios públicos municipales con absoluta normalidad con estos presupuestos aprobados. Les tengo que recordar que estos presupuestos se aprueban con una cantidad de 299.668,861 y les tengo que decir que incluyen los presupuestos del Ayuntamiento de Marbella así como de las empresas municipales, en este caso Radio Televisión Marbella, Palacio de Congreso y Puerto Deportivo de Marbella. Y a partir de ahora tenemos hasta el 31 de diciembre del 2020 para poder ejecutarlo, que es el principal objetivo y que haya una buena ejecución presupuestaria y que realmente se cumplan los objetivos que se plantean con este presupuesto. La Junta de Gobierno Local ha dado cuenta de los decretos para el otorgamiento de suspensiones a asociaciones de carácter social de nuestro municipio. Es el caso de la asociación Crece que atiende a personas con necesidades educativas especiales y a la cual se le han asignado 26.500 euros. También el colectivo de fibromialgia Afimar recibirá 12.500 euros y la Fundación Bastiano Vergese contra el cáncer un importe de 13.000 euros. Por su parte, Horizonte Proyecto Hombre ha presentado la documentación acreditativa de la ayuda de 13.000 euros que se le concedió. Que es la dación de cuenta de una serie de decretos relacionados con el área de derechos sociales. En este caso estamos hablando de la firma de convenios con asociaciones, asociaciones del área social, que realmente están, en este caso, ocupándose de distintos colectivos y que realmente el ayuntamiento está a su lado intentando colaborar en que puedan realizar la magnífica labor que realizan. Estamos hablando, por un lado, de la asociación Crece, con la aprobación de una subvención de 26.500 euros. A su vez, también, la asociación de fibromialgia de Marbella, con una aprobación de una subvención de 12.500 euros. La firma, también, de la aprobación del convenio de colaboración de la Fundación Bastiano Vergese, con una subvención concedida por un importe de 13.000 euros. Y, finalmente, porque, claro, la subvención es... Hay que recordar que, por un lado, está la tramitación de todas las subvenciones por los distintos colectivos, su gestión por parte del ayuntamiento, pero después viene una parte que es importante. Se tiene tres meses para la justificación de dichas subvenciones, de esos dichos importes, porque, si no, traerían consigo lo que sería un expediente de reintegro de subvenciones, o parcial o total. Y, en este caso, la buena noticia, también, es que la asociación Horizonte ha presentado, se ha aprobado, la documentación justificativa de su subvención del año 2019, con un importe de 13.000 euros. El Ayuntamiento de Marbella ha dado el visto bueno en la primera Junta de Gobierno local del año celebrada esta mañana, a la licencia para el proyecto básico de construcción de 211 viviendas locales, trasteros, aparcamientos y piscina en la calle Miguel del Ives, en Nueva Andalucía. Así lo ha explicado esta mañana el concejal del equipo de gobierno, Javier García, quien ha informado de que la inversión prevista por la promotora Biomar SL asciende a 27,1 millones de euros, cuantía de la que las arcas municipales recibirán un porcentaje muy importante que revertirá, a su vez, en los ciudadanos a través de los servicios públicos. Y, finalmente, como tercer tema importante, y yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad, la aprobación de una licencia de obra, una licencia de obra de calado. Estamos hablando de la licencia de obra de un proyecto básico, de un conjunto de viviendas, en concreto, 211 viviendas locales, trasteros, aparcamientos y piscinas, en la calle Miguel del Ives, de Nueva Andalucía. Estamos hablando que se ha realizado un suelo urbano consolidado, como no podría ser de otra manera, que tiene un año para poder iniciar la obra y tres años para su ejecución, pero, fundamentalmente, también el importe total de esta licencia. Estamos hablando de una licencia de 27 millones de euros, en concreto, 27.139.255. Es muy importante para las arcas municipales, es muy importante también para el desarrollo urbanístico de determinados sectores que estaban por desarrollarse, en este caso, en la campana de Nueva Andalucía, pero, fundamentalmente, yo creo que el mensaje que hay que transmitir es un mensaje para todas esas personas que están buscando el poder acceder a una vivienda. Yo creo que uno de los principales problemas que no solo tiene nuestra ciudad, sino que tiene toda la, podemos decir, la grande metrópoli de nuestro país, así como todas las costas, y, en este caso, el poder contar con una nueva promoción de 211 viviendas, yo creo que es una muy buena noticia y que, realmente, lo que tenemos que propiciar por parte de la Administración local es conseguir, primero, que se tramiten las licencias con la mayor celeridad posible, dentro de la legalidad vigente urbanística, y, por supuesto, promover todos aquellos planes de vivienda necesarios para que, realmente, las personas puedan acceder a un derecho constitucional, como es el derecho a tener una vivienda digna. Es decir, que también es una muestra del trabajo que se realiza por el área de urbanismo, por la Delegación de Urbanismo, que, en este caso, hay que recordar que en el mes de diciembre se aprobaron una serie de licencias con un importe parecido, incluso licencias de obra en la segunda fase del polígono industrial de San Pedro de Alcántara, porque, en definitiva, aprobar licencias, yo siempre considero que es una buena noticia, dentro de la legalidad urbanística, y es una buena noticia, porque, en definitiva, es generar riqueza y, sobre todo, el fomento también del empleo. Y, sin más, pues aquí dispuesto a atender a sus preguntas o ampliación de la información que hemos dado. ¿La subvención en la firma de los convenios y las instalaciones en el año 2020? 2019. Ah, ¿son todos? Sí, sí, sí. No, no, la última… No, vamos a ver, es que lo explico. Es decir, durante todo el año 2019 se presenta, por parte de los colectivos, en este caso colectivos sociales, deportivos, asociativos, en cuanto a participación ciudadana, se presenta, tramitan toda la documentación. Documentación que, hay que decir que este año no ha sido fácil, 2019. ¿Por qué? Porque se han tenido que adaptar los colectivos a lo que sería la implantación de la administración electrónica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente tienen todo el año 2019 para poder presentar la documentación que el Ayuntamiento de Marbella, a través del correspondiente informe de asesoría jurídica, informe de intervención, pueda tramitar esa subvención. Se firma el convenio, se firma el convenio y el correspondiente decreto, porque lo que se da cuenta es de los decretos. Y después, ese dinero que lo reciben en el ejercicio 2019, tienen, bueno, lo han recibido, podemos decir, pues antes del día 31 de diciembre, tienen tres meses para su justificación. Tres meses que son el primer trimestre del año 2020. ¿Qué ocurre? Estos colectivos, una vez hayan justificado estas subvenciones, podemos decir las cantidades que han recibido por parte del Ayuntamiento de Marbella, empiezan a tramitar lo que serían las subvenciones correspondientes al año 2020. Porque, en definitiva, uno de nuestros objetivos como equipo de gobierno es intentar la máxima colaboración e intentar potenciar la ayuda que realiza el Ayuntamiento de Marbella con respecto a estos colectivos sociales. Porque uno de los objetivos que se marca este equipo de gobierno es tan cerca de las personas y los colectivos desfavorecidos. Y yo creo que un dinero es público, pero que creo que va a muy buenas manos, porque, en definitiva, estamos hablando de colectivos que hacen de forma desinteresada un trabajo magnífico para sus colectivos, para las personas que están en dichos colectivos y, especialmente, para la sociedad de nuestra ciudad. ¿Están desfirmando hoy? No, no, no. Es decir, se da cuenta de la aprobación de los decretos que se realizan antes del 31 de diciembre. Ellos, ahora mismo, estarán recibiendo lo que serían las transferencias de esas subvenciones y tienen tres meses para justificarlo. La única de esas cuatro subvenciones que han presentado la documentación justificativa, estamos hablando del programa de prevención e insensión social de niños en riesgo de exclusión social de la asociación Horizonte. Quiere decir que Horizonte iba adelantada con respecto. Se firmó el convenio antes, se realizó el correspondiente decreto y, una vez recibido el dinero, pues tenía tres meses para justificarlo. Y lo ha justificado antes que terminase el año 2019. Las otras, es decir, estamos hablando de subvenciones deportivas, de colectivos sociales, de colectivos culturales, pues muchas de ellas las han recibido antes de finalizar el año 2019 y ahora tienen tres meses, legalmente, un plazo de tres meses. Porque si no, como decíamos anteriormente, pues significaría el inicio de expedientes de reintegro total o parcial. ¿Vale? Más preguntas. ¿La licencia de la asociación que no siempre está en el? PioMar. Sociedad limitada. PioMar, con Y. Las parcelas R6B y R6C, mayúscula. En el sector, estamos hablando del polígono de actuación Andalucía-La Nueva 2 y 3. Ese es el sector urbanístico que se desarrolla. El PA, el polígono de actuación, guión AN, guión 2, 3, que tiene el nombre de Wadaiza. Ese polígono de actuación. Que está, tú lo conoces perfectamente, está enclavado en la... ¿Por qué es el que está pegado al río, no? ¿Ese es el que está pegado al río, no? La que se está haciendo pegada al río, al río ahora mismo es la de Amenábar. Es Amenábar. Estamos hablando que es que no ha empezado. Eso estamos hablando, es la aprobación de un proyecto básico y tienen un año, desde el momento en que se le concederá la licencia, para iniciar. Es decir, ahora mismo estamos hablando de que allí se encuentre un solar, dos solares. Porque estamos hablando de las parcelas R6B y R6C. Quiere decir, lo cual demuestra también que nos estamos encontrando en Nueva Andalucía con un desarrollo urbanístico importante. Y ante la falta de vivienda que nos encontramos en los núcleos poblacionales de Marbella y San Pedro, pues realmente está lo que decíamos, la posibilidad de acceder a vivienda, porque creemos que un objetivo debe ser que los vecinos de nuestra ciudad vivan en su término municipal. Y además también lo que significa para las arcas municipales. Hay que recordar que se recibe un tanto por ciento importante de estos 27 millones que van a las arcas municipales y que después revierten en servicios públicos a los ciudadanos. El Marbella Fútbol Club ha presentado este martes a su último fichaje, el ataque Juanmi Callejón, quien se ha mostrado muy ilusionado en esta nueva etapa y ha declarado que le apasiona intentar el ascenso a segunda división junto a su nuevo equipo, algo que ha calificado como todo un reto. Callejón ha comparecido esta mañana en una multitudinaria rueda de prensa tras la que se ha vestido con su nuevo uniforme con el dorsal número 4. Posteriormente ha saltado al césped del Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas para saludar a los cientos de aficionados que han querido darle la bienvenida. Durante la presentación se ha proyectado un vídeo en el que varios exfutbolistas como Roberto Carlos, Granero, Albiol y Arbolea le han mandado un mensaje de ánimo y de buenos deseos para esta nueva etapa. Para cerrar las imágenes ha habido unas palabras de su hermano José Callejón desde Nápoles que le han emocionado especialmente. ¡Gracias! 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 Bienvenidos al palco presidencial del Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas Hoy es un día lo hemos hablado en estas horas previas que va a ser recordado la historia del fútbol de esta ciudad y creo que no exagero cuando digo esto sobre todo por la expectación que ha causado a nivel de aficionados por todos los medios de comunicación que hoy os damos las gracias por haber sido convocados aquí y haber venido a una presentación tan importante y sobre todo porque hoy nuestro Marbella Fútbol Club sueña un poquito más en grande La Navidad nos ha traído un regalo y de los buenos porque hoy presentamos en sociedad a nuestro último gran fichaje codiciado y deseado por muchos y que gracias al esfuerzo del club y del jugador podemos anunciar hoy con orgullo Muchos de vosotros habréis visto en estas vacaciones un vídeo que se ha hecho viral a nivel mundial en el que un niño pequeño boliviano llamado Simón lloraba desconsoladamente por el adiós de su gran ídolo del Club Bolívar Ese ídolo hoy está sentado delante de mí así que bienvenido Juanmi Callejón Su mejor carta de presentación no la voy a contar yo la vais a ver vosotros ¿Sabéis por qué yo lo hablaba el niño boliviano llamado Simón? Aquí tenéis una muestra Esposa, queridos representantes del Marbella Fútbol Club queridos patrocinadores querido Manuel Cardeña y por supuesto queridos medios de comunicación Primero, muchas gracias a todos por vuestra asistencia aquí y bienvenidos al Antonio Lorenzo Cuevas Yo creo que hoy es un día muy importante en la historia de este club un día que sería inolvidable para muchos de nosotros ya que un jugador de la enorme entidad como es Juanmi Callejón ha elegido el Marbella Fútbol Club para seguir haciendo historia 133 goles con Bolívar 3 títulos de liga 3 veces máximo goleador del campeonato y semifinales de la Copa Libertadores es una pequeña parte de la tarjeta de presentación que hablara un delantero exquisito y un auténtico lujo para el Marbella Fútbol Club El ADN como sabéis todos además de este nuevo Marbella se resume en una frase que simboliza a este club soñar en grande bueno pues soñar en grande es haber trabajado desde hace meses para la llegada de Juanmi Callejón a nuestra casa algo que era impensable para muchos yo creo que todos aficionados compañeros de vestuario trabajadores de club y socios deben estar muy satisfechos con la llegada de Juanmi Callejón a este club por el salto de calidad que va a suponer para todos nosotros y para el club la incorporación a este equipo de un jugador de un gran jugador como es Juanmi Callejón un líder dentro y fuera de los trenos de juego se trata de un futbolista que ha rechazado propuestas muy importantes y muy superiores tanto de categoría como económicas y él ha decidido venir a este club yo creo que es algo que tenemos que valorar mucho y llevarlo muy de corazón porque él ha apostado por el Mabella Fútbol Club y a día de hoy eso no tiene precio aquí Juanmi te haremos sentir en tu casa tanto a ti como a tu familia ya que llegas a una ciudad y a un club que os recibe con los brazos abiertos y dispuestos a trabajar por vuestra felicidad eso no lo dudéis nunca y a cambio te vamos a pedir que te dejes el alma por esta camiseta por este escudo por este nuevo Mabella que tenemos un nivel de exigencia grandísimo y solo con un objetivo además lo sabéis todos vosotros no tenemos otro objetivo que no sea el de subir el año que viene a segunda división y tú tienes que ser parte esencial en la llegada a la segunda división querido Juanmi hoy empieza una nueva etapa en tu vida otro gran desafío en tu carrera deportiva y unido a la ambición de este club nos llevará juntos a conquistar grandes éxitos bienvenido al Mabella y enhorabuena hoy es un día de emociones para ti para tu familia para el Mabella Fútbol Club para la ciudad de Mabella y por eso ha sido complicado traerles pero no podían faltar tus grandes amigos que también están muy ilusionados con tu llegada a Mabella y que a la gente quizá os suenen suerte primero por la familia Best of You y segundo claro por el Mabella en tu nueva etapa como jugador te deseo mucha suerte y estaré siguiendo tanto en Mabella como a ti ¿tabón? te deseo lo mejor siempre mucha suerte y aquí estaremos apoyándote muchísimo un grande abrazo amigo mucha suerte chao Juanmi bueno me alegro mucho de tu fichaje por el Mabella te deseo lo mejor creo que es una grandísima noticia para el Mabella pero que también es una grandísima noticia para ti te mando un abrazo muy fuerte y un beso y nos vemos pronto hola Juanmi me alegro mucho de tu vuelta a España más a un club como Mabella con su proyecto y espero que tengáis mucha suerte para esta temporada así que nada un abrazo fuerte hola Juanmi ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno solo quería darte la enhorabuena por tu fichaje por el Mabella era difícil creer que este proyecto pudiera mejorar pudiera crear mayor expectativa y sobre todo mayor ilusión pero creo que con tu llegada lo único que hace es demostrar que la gente que está detrás del Mabella quiere poner al equipo a la altura de esa maravillosa ciudad y contigo estoy seguro que lo van a conseguir tenéis seis meses importantísimos por delante y solo desearos muchísima suerte a por todas y que demuestres lo que has demostrado siempre que eres un número uno y un crack un abrazo y cuídate mucho chao emocionado ahora sí señores ha llegado el momento cumple de esta presentación Juanmi Callejón por favor con todos vosotros buenas tardes bueno yo no tengo guión como como Oscar pero bueno lo que voy a decir y lo que siempre digo es lo que me sale del corazón y bueno primero agradecer a a toda la familia del Marbella Fútbol Club por este gran recibimiento la verdad que estoy halagado de tantos mensajes y tantas llamadas que que la gente me ha hecho y bueno al final es un reto muy grande para mí y y para todo la institución una institución muy seria a la que me he encontrado que están trabajando desde desde arriba hasta abajo muy bien así que nada yo espero estar al mejor nivel demostrar que que puedo estar en de una gran manera y y bueno como ha dicho Oscar el objetivo fundamental es subir a segunda división aportar mi experiencia mi granito de arena para para ayudar a a todos a conseguirlo creo que una gran ciudad como Marbella se merece un equipo en segunda división y y eso vamos a conseguirlo yo creo que el lema de soñemos en grande es perfecto antes de ayer estuve viendo el partido San Fernando y la ilusión de la gente es es inmensa creo que tenemos que meterle ese chip en la cabeza para que todos los partidos vengan a casa animarnos y nosotros como tenemos que hacer nuestro trabajo es dentro del campo y y darlo todo así que que nada también agradecer a a los compañeros la verdad que el recibimiento ha sido buenísimo hay un un grupo muy muy bueno muy solidario con con muchas ganas de ganar y sobre todo con muchas ganas de triunfar y ojalá que que bueno se lo podamos dar a fin a la ciudad final de del campeonato y y bueno también agradecer a a mi familia ¿no? que también ellos son parte importante de de todo esto y y bueno todos estos vídeos emocionan todo lo que pasó en Bolivia emociona pero bueno hay que cambiar el chip es una nueva etapa y y nada hay que seguir y a darlo todo por por el más bella buena tarde y muchas gracias ahora vamos a hacer la rueda de prensa ¿vale? así que todos los medios que quieran preguntarle a Joami por favor identificaos con nombre y medio de comunicación bienvenido Joami Diego Partida cadena COPE de Marbella ante todo bueno pues preguntarte por la expectación que se ha creado la ciudad con tu fichaje ¿qué te parece Marbella como ciudad? ¿qué te parece el Marbella como club? y si ves factible el ansiado objetivo de subir a segunda división sí por supuesto una vez que que pusieron en la mesa este gran proyecto no había otra otra palabra que esto ganador y ante todo sabía que que venir aquí implicaba un gran objetivo que es ascender a segunda división y la verdad que no tengo la menor duda aparte con el grupo que he visto con la intensidad de entrenamientos con el cuerpo técnico que hay aparte como he dicho antes creo que esta ciudad se merece un equipo de segunda división y nosotros vamos a intentar que en junio podamos pelear y ojalá podamos celebrar que que el Marbella fútbol club está en segunda división buenas Juanmi Adrián Magariño para el córner del sur eres leyenda en Bolivia seis años has conseguido ganarte la afición boliviana de la manera que te la has ganado vienes de un club enorme con 29 títulos que te hizo decantarte por el proyecto del Marbella una vez la salida de Bolivia bueno todo es cierto lo que has dicho venir de un club grande de Sudamérica donde tiene muchos títulos y y bueno también decir que es una afición muy exigente y siempre tienes que estar al máximo nivel imagino que no no solo ahí sino en todos en todos los equipos pues bueno también buscaba otro reto ¿no? quería otro otro pasito adelante el hecho de de venir a un gran proyecto muy ilusionante muy serio y y buscar la manera de de apuntar con con todo lo que puedo dar para que para que podamos intentar subir a segunda división y es eso otro reto más aquí en España nunca nunca ha ascendido bueno ni yo ni no con lo que he estado a ningún equipo y bueno y la verdad que este reto me apasiona y me ilusiona mucho Buenas Juanmi bienvenido a Marbella Juanje Fernández de Radio Marca y del diario Marca has podido hablar ya con Cubillo con el míster no sé que has podido tener de esas primeras sensaciones que habéis hablado y bueno pues en definitiva que nos des tus sensaciones de los primeros entrenamientos y sobre todo ¿qué te ha pedido o qué quiere de ti? Sí hablé con él yo aterrizé el día 30 de diciembre y ese día justamente hablé con él bueno él me explicó cómo iba la estructura del equipo cómo eran los entrenamientos cómo era su su forma de jugar su manera de pensar ahora de de analizar los partidos y bueno más allá de de todos los tácticos estuvimos hablando de cosas más más fáciles ¿no? así que bueno esto al final tiene que ser semana a semana yo tampoco me he pedido muchos días de porque prácticamente el 28 de diciembre fue mi último partido y los días que he viajado así que al final uno viene de la altura y bueno se tiene que adaptar también al balón que baja el llano y también el césped es más rápido es otro tipo de juego pero bueno eso es fácil de adaptarse y bueno y esperemos que en pocos días esté bien la verdad que la adaptación con los chicos es estupenda y bueno y ojalá que podamos darle mucha alegría a la gente por aquí hola Juanmi Enrique Moreno de Radio Televisión Marbella quería preguntarte por las diferencias que hay en cuanto a jugar en una máxima categoría una primera división allí en Bolivia a una segunda aquí en España donde el fútbol quizás es menos vistoso donde sobre todo como se dice prima el mínimo error si así es yo creo que se vio el otro día por detalle puede ganar o perder un partido y así fue es cierto que el fútbol sudamericano es más lento jugar de altura no puedes jugar siempre a la máxima intensidad porque no te lo permite te falta ir para todos lados aparte los campos son más pesados y el balón va más lento pero bueno al final la similitud es prácticamente la misma fútbol es fútbol en todos los sitios y bueno como el hecho de compañero espero adaptarme lo mejor posible y lo antes posible al equipo ir conociendo también a los jugadores como van jugando como se genera todo dentro del campo y bueno y ojalá que sea lo antes posible muy buenas Juanmín Julio Rodríguez de Onda Cero Marbella bienvenido enhorabuena por el fichaje ya has pasado un proceso de madurez no solamente en el futbolístico sino también en el profesional porque además de Bolivia has pasado por Arabia vuelves aquí como una pequeña reválida a 160 kilómetros de casa que es en Motril esta debe ser tu mejor versión tiene la familia cerca tiene todos los elementos perfectos para ver el mejor momento de tu trayectoria lo tomas así como una reválida si la verdad que puede ser como un reto incluso cuando estuve en Bolivia también estaba lejos tenía la familia allí y también he hecho años muy buenos así que el reto de Marbella aparte de de todos sus proyectos la tierra tira tira y mucho aparte la familia mi mujer y la familia de mi mujer son de Extremadura que prácticamente también es cerca así que eso también ha sumado para para que hoy estoy aquí hoy esté aquí y bueno ojalá este reto se nos dé bien a todos no solo a mí yo simplemente aportar todo lo que tengo como ha dicho Oscar yo voy a dejar el alma por por el equipo intentar que que el Marbella suba a segunda división que es lo que queremos todos no solamente lo deportivo sino como también lo he comentado antes esta ciudad se merece tener al Marbella Fútbol Club suba división y vamos a dejarlo todo para que para que esto ocurra por aquí de nuevo vamos se ha hablado antes ha dicho Oscar que ha habido propuestas que tenía otras ofertas que tenía otras opciones y que has elegido el Marbella no sé si nos puedes decir un poco esas opciones cuáles eran y sobre todo porque eso gusta mucho la afición saber qué equipo ha sido rechazado para venir aquí al Marbella y sobre todo los motivos principales de este fichaje bueno mayormente eran equipos de Sudamérica algún equipo de México también si eran ofertas importantes económicamente también eran bastante importantes pero bueno ya quería volver a España son muchos años fuera mucho desgaste bueno si no lo sabéis tengo tres niños y un bebé de prácticamente tres meses así que bueno el no estar con ellos mucho tiempo también hace pensar muchas cosas de estar con ellos junto a ellos aparte a mis padres prácticamente que este 2019 atrás lo he visto muy pocos días y bueno y eso hace también que que uno piense en volver así que bueno son son muchos factores que han sumado para que que hoy esté aquí la verdad que no me arrepiento de nada conozco hemos estado siete o ocho meses charlando no había semana que que me escribiera me mandaba vídeos de Marbella fotos y bueno y creo que que todo eso ha hecho que que la cosa vaya evolucionando poco a poco y yo le dije cuando la decisión la tenía yo tomada prácticamente mi familia no sabía nada y yo le di mi palabra el de que de que iba iba a firmar soy un hombre de palabra y bueno y y hoy podemos decir que que ojalá esto vaya bien para todos y bueno y tengamos y tengamos un buen año se escucha ya la afición gritar fuera tu nombre están motivados con tu llegada han sido 133 goles si no me equivoco en esta etapa en Bolivia vamos a como he dicho que eres de palabra prometes alguna cifra de goles para ellos bueno de momento estar bien lo fundamental es ayudar al equipo bueno si es con goles mucho mejor así que nada esta semana viene un partido importante que es la copa que también imagino que para la gente y para la ciudad es muy ilusionante contra un equipo de primera división y ojalá se pueda pasar la ronda y bueno y ojalá también pueda estar a un nivel y ver la portería la portería grande y hacer goles pues ahora quédate aquí Juanmi porque vamos a hacerle entrega evidentemente para acabar este acto de la camiseta oficial que va a llevar con su nuevo dorsal en el Marbella Football Club dale la vuelta a Juanmi también ahora invito a que suban Héctor Morales director general de Marbella Oscar Ribot CEO de Bestogio por favor cada uno a su lado y ahora la familia apoyo Muchas gracias por favor 셔서 Luis ी gangster rons Muchísimas gracias a todos y ahora os invitamos a ir a la grada donde Juanmi en unos minutos saltará al césped y saludará a la afición aquí presente hoy animando. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el antepalco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.